Reinventar un mundo lleno de colores ¿Y por qué no? Alguien viene de estado, viene de amor Lleno de un cielo mucho más azul Que lamentablemente a veces amanece en tierras Donde las bombas quieren dictar la ley Un cielo donde todos los que pisen allá abajo Sea gente que quiera amar al prójimo como a sí mismo La siguiente canción se llama Si yo fuera Aunque la gente la conoce como Fabelo Y esto suena a... Mi papá yo me acabo a casar Mi pelo ya te pido que es a mi manera Que se amplifique toda mi pericia Quiero suspedir un rato de belleza No sé que lo viejo no será luchoso Si yo no es muy bien quiero cantar varias cosas Y que los grises tengan que cambiar penosos Que con el fuerte eterno te recién casados Las puertas de la lluvia para aburrocarse Incluso como el fin para atrapar las cruzas Yo quiero un pañaflores, el robo pase No quiero dar un rato por si se me busca No sea que la sangre sea color cerveza Y que la sangre sea color cerveza Y que la sangre sea color amarilla Y el sexo que sea rojo solo cuando sea Y mucho su caí verde Es azul que me imagina Y que la sangre sea color cerveza Y que la sangre sea azul which it waves No sé llenar 바ancial de boule Y yo no como Dios Tiene la sangre neste Y yo no como Dios Tiene la sangre Que por este futuro Tiene la sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!